En ocasiones, decimos, de Santa Rita es que era abogada de lo imposible por lo que le ocurrió en su vida. Bueno, a San Judas igual. San Simón es menos conocido. Lo único que nos ha llegado de tradición católica es que predicó en Egipto y en Persia. Parece ser. Y esto hay que cogerlo con muchas pinzas porque en aquel entonces, como no había ni ómnibus, ni trenes, ni aviones, eso de estar en Egipto y ir a Persia también, quizás pasó, pero lo que tuvo que caminar fue mucho. Pero lo recordamos de esa manera. Y todavía hoy las iglesias de Egipto y lo que es Irán, Irak, recuerdan al apóstol Simón. Parecido algo me ocurre a mí. Yo todavía recuerdo a aquella mujer que me enseñó catequesis de una forma muy peculiar. Ella no caminaba, yo soy muy hype y me gusta caminar. Ella estaba sentadita en una sillita con una reglita, una varita así de este tamaño y nos ponía unos dibujos de historia sagrada y nos señalaba con el palito las cosas y nos enseñaba de esa manera. Yo considero que lo que llamo yo mi fe cristiana, católica, la gran influencia que tuve yo fue de esa mujer. De nuevo, ¿se acuerda usted de quien le influenció? Fue un amigo, una amiga, fue un familiar, la abuela, el papá, el tío, fue el vecino de al lado, la catequista, cuando usted lo mandaron a estudiar catequesis para prepararse a la primera comunión, a la confirmación. Debemos de tener un recuerdo agradecido a esas personas, como lo van a tener de nosotros, como debieran tenerlo de todos nosotros. Porque usted, usted, todos nosotros, estamos llamados a hacer eso, a ser apóstoles que comuniquen la fe cristiana de alguna manera a otras personas. Para eso no hay que ir a un seminario, no hay que tener estudios de una universidad, no hay que ser ni siquiera persona inteligente, simplemente querer comunicar la fe. Y la fe, sabemos todos, que se comunica de muchas formas. La fe no es beatería, no es religiosidad que se exhibe, no, la fe se transmite de forma muy sencilla. No, tú no sabes el gloria. Ah, bueno, mira, el gloria se dice de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y a eso es transmitir la fe. Oh, que tú no entiendes lo que es la Santísima Trinidad. A uno de los santos de la iglesia, que se venera mucho en los Estados Unidos, San Patricio, se le ocurrió explicarla a través de una hoja de trébol. Como tiene tres partecitas, él cogió una hoja de trébol y dijo, las partes parecen diferentes, pero todas están unidas. ¿Explicó de forma perfecta el misterio de la Santísima Trinidad, San Patricio? No, él utilizó algo muy sencillo, una hoja de un árbol, pero transmitió la fe. Y todavía se le recuerda, no solo en Irlanda, aquí en los Estados Unidos, muy bien, y en todo el mundo, en definitiva. Una, santa, católica y apostólica. La iglesia no es cuatro mil iglesias. Con todo el respeto que le tenemos a nuestros hermanos, que pueden ser, y de hecho son muchos de ellos más santos que todos nosotros juntos, la iglesia no son setecientas iglesias. La iglesia es una sola. Jesucristo no vino a ser cuatro mil quinientas iglesias, no. Y el simple hecho de aceptar, oh, no, yo soy de esto, no, yo soy de lo otro, yo soy de aquí, no soy de allá, ya eso es una división. Y eso no es querido por Dios. Al punto de que nosotros, en la iglesia católica, vuelvo a repetir con la palabra, mucho respeto, cuando vemos a un hermano nuestro que pertenece a otra iglesia, y ellos dicen, no, yo no soy católico, yo no soy de la iglesia romana. Con mucho respeto, nosotros lo respetamos, pero lo tenemos que considerar de los nuestros. Son cristianos. Para muchos de ellos, nosotros, por profesar la fe católica, ellos dicen que no somos cristianos, que ellos sí, que nosotros no. Bueno, usted no puede decir eso de un protestante o de un ortodoxo. Usted tiene que decir, ellos son tan cristianos como nosotros. Esa es una de las grandes diferencias. A tol, una, santa, es la otra más difícil de entender, porque nosotros sabemos de qué pata cogeamos. Digo, yo por lo menos, no sé usted, pero yo sé que de santo yo no tengo nada. No sé si usted se cree santo. Yo no me lo creo. Usted me puede venir a hacer 400 murumacas, mirar los ojos en blanco, y decirme que tuvo una revelación que el Señor anoche le dijo. Y yo sigo diciendo, déjame ver cuando salgas de la iglesia, a ver qué es lo que haces en la esquina. Porque todos somos pecadores, pero la iglesia es santa en su fundación. ¿Qué quiere decir esto? El que la fundó, Jesucristo, la hizo santa. Católica, porque es universal. Usted no puede decir que, no, yo pertenece, desgraciadamente, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas bautistas, ellos pertenecen a esta comunidad, no a la otra comunidad bautista, no, a esta nada más. Al punto de, no sé si ha cambiado la teología de ellos y la práctica religiosa, pero lo que ellos llaman cena del Señor, un bautista de otra iglesia viene a visitar aquí, y hoy hay cena del Señor, no debe comulgar aquí, nada más que allá, porque él no es de aquí, es de allá. Bueno, nosotros los católicos, en la luna, un cura o una monja o un cristiano se le ocurrió hacer una, no sé, una cabaña allí en nombre de Jesucristo, y eso es iglesia, y yo pertenezco a esa iglesia. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo vine a este país, ahora no se usa tanto, pero todo el mundo quería ser casado en San Patricio, en la ciudad, porque era la catedral de San Patricio. Y si tenía una parroquita de esta, que se le estaba cayendo el techo, no, la novia no quería allí, porque mi iglesia es muy pobre, pero es la suya, es donde le tocó a usted. No, yo pertenezco a la iglesia de allá de New Jersey, porque es más grande. Bueno, le tocó a usted estar en una parroquia que se reúnen debajo de una mata de mangos, y allí está la iglesia. El concepto de católico es que los cristianos que se reúnan en Remanganagua, allí está la iglesia católica. Eso es lo que creo yo. Y apostólica, no apestólica, no apostólica, viene de los apóstoles. Y como nos ocurre con Simón en el día de hoy, que es un apóstol de los menos conocidos, eso no nos importa. Alguien nos transmitió la fe. Hay un concepto también entre nuestros hermanos separados, porque ellos se separan. Si me lo dijo el pastor fulano de tal que es conocido, esa es fe. Pero si me lo dijo, no sé, un pordiosero en la esquina, eso no es predicación apostólica. No. Nosotros los católicos, aunque le venga de un analfabeta, usted está aprendiendo religión de un analfabeto. Sí. Y vale tanto como si lo hubiera oído directamente de Jesucristo. Esos cuatro conceptos los tenemos que tener los católicos muy claros, muy, muy claros. Que ya se acordarán ustedes que el apóstol San Pablo ya tuvo que lidiar con este problema al comienzo de la iglesia. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de San Calalampio. Un católico no es de ningún cura, ni de ningún obispo, ni de ninguna iglesia particular. Es de todo el mundo. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos que tener. Porque no importa quién le transmitió a usted la fe católica, sino que usted la recibió de alguien. Porque usted no la inventó a usted. Hay algunos que encuentran la fe y parece que encontraron el agua caliente. Uy, ahora soy yo el que tiene fe. Pero es que antes de que la tuvieras tú, la tuvieron 700 mil más. Y a través de ellos te llegó a ti. Tú eres uno más de la fe católica. No eres él de la fe católica. Ok, cura arrebatado. ¿Y por qué predica esto? Porque hoy celebramos una de las fiestas de los apóstoles. Dos de ellos. Uno muy conocido, muy, en mi país decimos, trajinado. Le pedimos a San Judas Tadeo porque con el bate va a darle en la cabeza al demonio y tú vas a ver que yo. Y celebramos a otro. ¿Usted conoce qué hizo San Simón? ¿Se acuerda? ¿Hay algo que le diga a usted quién fue ese Simón? La iglesia lo único que nos dice es que fue apóstol, seguidor de Jesucristo. Escogido por Jesucristo para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en la Sagrada Escritura. No lo inventó ninguna persona. Lo dijo Jesucristo. Todavía hay personas que dicen, yo el otro día leí, oí en YouTube una de las películitas de esas que salen en YouTube explicando cosas de la fe católica que hay personas que celebran el bautismo diciendo nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es nosotros. Alguien le bautizó a usted. Y lo único que pudo decir ese ministro es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si cambiamos simplemente esa palabrita de yo a nosotros, ya estamos cambiando la fe católica. Una palabrita nada más ya está cambiando la fe católica. ¿O no? Yo te bautizo en el nombre de Dios que es el misericordioso, superabundoso, altísimo y veneradísimo en todo el mundo. Ya usted está agregando cosas que no van en el sacramento. Lo único que usted tiene que decir es que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene que agregar más. Y a veces en las comunidades católicas nos creemos que por agregar más palabras y decir más cosas estamos siendo más fieles. No. Está cambiando la fe. Uy, entonces yo no puedo cambiar lo que dice la Iglesia. No. No, Señor. Usted no lo puede hacer. Ni los curas lo podemos hacer. Ni el Papa lo puede hacer. Y en eso tenemos que tenerlo bien claro porque si empezamos a aceptar todo lo que nos digan los videntes del universo entero disfrazados de católicos o no católicos y diciendo cosas que no están en la Sagrada Escritura ya nos están cambiando la religión. Así que, por lo tanto, un fiel católico tiene que seguir lo que recibió que le comunicó alguien, un analfabeto se lo comunicó a usted, pero es válido y no puede aceptar lo que se le ocurra a cualquier arrebatado en la calle que diga cualquier tontería a base de la religión. Oh, no, yo soy católico porque nosotros creemos que en Halloween vienen los muertos a mordernos porque en Halloween se celebra en los Estados Unidos. Bueno, para un católico la fiesta de Halloween es una tontería, no tiene nada que ver con nuestra fe ni nosotros creemos en ninguna de esas sandeces, no. Y lo tenemos que tener bien claro porque hay una sociedad poderosísima en este mundo que es en la que vivimos que se celebra y nosotros lo aceptamos porque nuestros niños comen caramelos ese día. Bueno, pues no hay ningún ghost ni ningún muerto que venga a morder ni se reparten caramelos en nombre de ningún muerto. Y si no lo tenemos claro, no estamos siguiendo la fe católica, estamos aceptando un invento de una sociedad que Dios sabe de dónde viene. Ok, no más. Creo, en la antigüedad, antes del concilio Vaticano II, un día como hoy, aunque no fuera domingo, también se recitaba el credo apostólico, el cortico, no el niceno constantinopolitano. Algún día explicaremos la diferencia. ya no se hace, pero estaría bueno recordar eso de decir ¿en qué creo yo? Yo creo en cuatro mil iglesias o en una iglesia. ¿en qué creo yo? Yo creo que como yo soy pecador y todos somos pecadores, eso de que la iglesia es santa no es verdad. ¿en qué creo yo? ¿en qué creo yo? de la iglesia es católica, aunque sea en China, usted va a una iglesia católica y usted está en la iglesia, aunque no entienda lo que están haciendo los chinos. ¿en qué cree usted? ¿usted cree que porque yo venga y me ponga, no sé, una cruz del tamaño de no sé qué cosa y un anillo y diga que yo soy el arzobispo, requeteobispo de los mejores obispos, de los que son requeteobispos de este mundo? ¿usted se cree esa mamarrachada que existe aquí en los Estados Unidos? Disculpen que le lleve un poquitico de tiempo. Yo trabajo en un hospital y un día se me apareció uno que me dijo que él era Carmelita Descalzo, era arzobispo de no sé qué cosa y cuando yo le pregunté señor obispo y quién lo ordenó usted, no, yo lo estudié por el internet, créete tú que por el internet vas a ser arzobispo, créete tú que si no vienen tres obispos que pertenezcan a la iglesia y te pongan las manos en la cabeza por mucho título que tú hayas comprado en el internet no eres ni monaguillo siquiera y a veces por nuestro desconocimiento vienen nos hacen estos cuentos y nos lo creemos bueno pues hoy celebramos la fiesta de los apóstoles dos de ellos que nos transmitieron la fe que viene de Jesucristo no la que ellos inventaron no, la que viene de Jesucristo y de los apóstoles para acá han habido millones de personas que nos han predicado la fe católica a mí una de ellas fue una mujer gordita no me acuerdo de su nombre pero tengo sus enseñanzas todavía en mi vida y de esto hace yo tengo 72 voy para 73 por lo menos por lo menos hace 65 años lo hizo bien una espiga dorada por el sol el racismo que corta el villador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor como holgamos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol el racismo que corta el villador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor oren hermanas y hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para todo el bien y el de su santa iglesia al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas te rogamos Señor que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón no tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de su santidad y anunciara a todos el mensaje de salvación por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria santo 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 en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor santo en el cielo santo 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 y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, bendito sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, Simón, Judas, los mártires, Santa Rita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nicolás, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, como esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros lo hablamos en los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor Jesús. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Dios y Señor, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entre a mi casa. Una palabra tuya batará para sanarme. Amén. 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 De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Cómo no te voy a adorar Mientras te pierden mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que llena de alegría mi ser Cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo Cómo puede ser posible que busque mi amor Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí Cómo no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Oremos Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo Amor eterno, te suplicamos humildemente Señor Que el misterio que hemos celebrado En el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas Nos haga perseverar siempre en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén La misa ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.